Tapachula Chiapas se ha convertido en la Marsella de México, ya que en sus calles lo mismo se puede ver rostros de centroamericanos, africanos, cubanos o rostros con rasgos árabes. Alrededor de 80.000 migrantes que huyeron de su hogar buscando alguna oportunidad y mejores condiciones de vida esperan la oportunidad de seguir su camino, encontrar trabajo en el país o cruzar hacia Estados Unidos. Miles de migrantes han sido detenidos por autoridades mexicanas, algo que el presidente norteamericano Donald Trump elogió la semana pasada en la Organización de las Naciones Unidas. Según el coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, hay alrededor de 20.000 solicitudes de refugio, aunque el número podría alcanzar 55.000 o 60.000. La asociación Mexa Institute dio a conocer que de enero a junio de 2019, el Instituto Nacional de Migración estima que ingresaron a México 460.000 migrantes sin documentos por la frontera sur con Guatemala, lo que representa un aumento de 232% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, la organización señala que entre junio y agosto de 2019 solo se detuvieron a poco más de 46.000 migrantes que transitaban por México de forma clandestina, cifra que podría ser mayor porque muchos cruzan territorio por rutas remotas, en su mayoría controladas por el crimen organizado. García Villagrán consideró que la política migratoria de México está siendo rehén de la política criminal xenofóbica de Donald Trump. Tapachula es la cárcel migratoria más grande de América.